Pues hasta aquí Teleberry Quirolac y yo también me despido porque me retiro por una temporada por causas de fuerza mayor. Toca cuidarme y cuidarnos. Es que ricasco por habernos acompañado, por haber estado ahí al otro lado. Mis compañeros de Quirolac les seguirán informando como es debido. Blaster Arte, Ondo Isan.